Desmire como la peor tragedia ambiental del departamento ha sido calificado el incendio forestal que durante 19 días consumió 4 mil hectáreas en el municipio de Necoclí. Según la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Medio Ambiente de este incendio fue provocado por particulares que querían expander la frontera ganadera en esta región del departamento. Esto pese a que ya existía la advertencia de que esta zona con las condiciones climáticas actuales era propensa a incendios de este tipo. Además pues todo lo que hay que invertir para hacer la primera acción que es apagar el incendio. 19 días todas las fuerzas del DAPAR, de todas las unidades de gestión del riesgo de los municipios intentando apagarlo hasta que finalmente la semana pasada logramos decir ya no tenemos incendio, ya tenemos que empezar a hacer la investigación y la cuantificación de lo que se nos ha ido que de seguro es un gran tesoro del planeta. Corpura Valla presentó un proyecto a la nación por 2 mil 500 millones de pesos que permite iniciar una restauración en esta zona, pero según cálculos de la Secretaría del Medio Ambiente, la recuperación de esta zona tardará cerca de 50 años, 50 años en los que se volverá a estabilizar esta zona como hábitat para especies animales y para la flora de la región. Por lo menos esa es toda la información desde la Gobernación de Antioquia, recuerden que lo que pasa en Medellín, el Valle de la Urra, se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.